Vale, lo primero que tenemos que hacer es activar la ubicación, en este caso ya está activada. Luego vamos a la cámara y vamos acá a también configuración. Dejar la información de la ubicación, está activado. Bien, ahora vamos a cámara, tomamos una foto y esta foto la vamos a pasar al ordenador. Y activamos lo de transferencia de archivos. Bien, ahora vamos al ordenador. Vamos a equipo, acá está el móvil, Redmi Note 11. Entramos acá, a la carpeta esta, luego a cámara. Y buscamos la foto. ¿Cómo sabemos cuál es la foto? Buen día. Buen día. ¿Cómo sabemos cuál es la foto? Pues vamos acá, tocamos estos puntos, detalles. Y aquí te aparece el nombre o el número con el que terminas la imagen. En este caso es 827. Lo tenemos acá, en el ordenador. Es esta. Vamos a copiar. Pegamos en el escritorio. Y está acá. Y ahora simplemente es dar a propiedades, abajo del todo, detalles. Y buscamos una opción que pone GPS. Que es esta, latitud, longitud y altitud. Y ya está hecho. Gracias.